Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias, esta vez con los conchudos, con los descarados tal como los ha denominado el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, refiriéndose a todos estos buenos amaritanos que este fin de semana, que recordemos, es el puente del 7 de agosto, pues les ha dado por tomar su vehículo y echar a la mujer, a los niños, al perro y hasta al abuelito para irse justamente de vacaciones, de puente de descanso. No fueron 10 ni 20, sino centenares de personas que intentaron llegar hasta municipios como Melgar o Girardot para coger un poquito de sol y de paso llevar un poquito de coronavirus. A la policía se le salió de control, la gente se está tomando los dos carriles en este momento, es impresionante, la fila no se mueve. La alerta fue lanzada primero por redes sociales, por parte de una usuaria que vive en Tena, Cundinamarca, que se encontró este enorme trancón al frente de su casa que está justo al lado de la carretera. Y desesperados por el descaro de los conductores, a los habitantes de Tena incluso les tocó salir a montar barricadas al frente de sus barrios para evitar que las personas que querían saltarse la revisión de la policía, pues cruzaran por el municipio. El descaro sin duda es mayúsculo, porque recordemos está totalmente prohibido movilizarse a los pueblos de Cundinamarca para este fin de semana, ya que hay operación candado. Estos tremendos embotellamientos le recuerdan a uno un 24 de diciembre o un 31 cuando la gente intenta llegar a la casa de sus familiares para darse el feliz año, en este caso para compartirse el virus. Pero metros más adelante justamente estaba un retén de la policía y muchos empezaron perdóneme señor agente, yo traía los papeles, venga es que yo los traigo por aquí atrás en la maleta, yo los traía por aquí guardaditos, es que un primo me dijo que yo podía salir y mil excusas más que pusieron las personas a las cuales se les impusieron comparendos, además de inmovilización de sus vehículos. Los que estuvieron más de buenas simplemente les tocó dar el giro y devolverse para Bogotá con las vacaciones dañadas. Para el gobernador esta es solo otra muestra de esa malicia indígena que tenemos a veces los colombianos. Se hacen trampa ellos, le enseñan a sus hijos a incumplir una norma, a evadirla, sabiendo que están exponiendo sus vidas, las de sus familias. Y para que quede claro, no se puede viajar fuera de Bogotá, ni hoy, ni mañana, ni todo el fin de semana y esto va a ser indefinido porque si de pronto se les ha olvidado ya, todavía seguimos con coronavirus y hasta el momento más de 11 mil personas han muerto en Colombia por culpa de esta pandemia. Así que a cuidarse y no hacerse los vivos. Soy Fabián Yañez, reportero, y esto es Semana Noticias. Gracias. Gracias.